Recuerda, los sábados y domingos a la una de la tarde, la mejor onda, los mejores reportajes, encuestas, sueños, chismes, copuchas, historias de amor, las traviesas acosadoras, el llame ya, de piles de moda, Andy Butterfly, muchos invitados, baile, música y grandes sorpresas, todos los ingredientes para el mejor fin de semana. No lo olvides, el carrete está los sábados y domingos a la una de la tarde en Mecano. Megavisión, mucho que ver. ¡Suscríbete al canal! En Megavisión, mucho que ver. ¡Sona E!